Hola, bienvenidos. Mi nombre es Solio Ortiz. Esto es Cocina al Natural. Ahora que es verano y en algunos lugares hace mucho calor, pues les dejo este menú a base de tres platos fríos. Un menú fresco para el calor. Espero que les gusten las recetas, las preparen, las compartan. Si es así, denos un like, no olviden suscribirse a Cocina al Natural y denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Buen provecho. Hasta la próxima. Espero que les hayan gustado mis sugerencias. Aquí les dejo los tres videos que les prometí en los rectángulos. En el círculo se pueden suscribir. Si les gustó, por favor, denos un like. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.